Este escándalo no es ninguna novedad, pues ni la participante de Enamorándonos ni Gomita ocultan el desprecio entre sí. Aunque estas dos mujeres de la farándula parecían mejores amigas, todo cambió cuando la bebesita terminó su relación con el hermano de Gomita, Lapicito. El pleito comenzó después de que tanto la bebesita como Lapicito hicieran fuertes declaraciones y difamaciones el uno respecto del otro. Desde ese entonces, ambas artistas han hecho polémicas revelaciones la una sobre la otra, y no pierden la oportunidad para mostrar su desprecio, incluso frente a cientos de personas. Sin embargo, en esta ocasión la bebesita rebasó los límites y le hizo tremenda grosería en televisión. Todo ocurrió en la alfombra rosa de los premios MTVM y ACW 2018, cuando el periodista Gerardo Escareño estaba entrevistando a la bebesita sobre su novio, quien vio a lo lejos a Lapicito y aprovechó para hablar mal de él. La grosería llegó justo en el momento en el momento en el que la bebesita se percató de la presencia de Gomita, quien pasó a sus espaldas y no dudó en hacerle caras. Una vez más, Daniela Alexis dejó claro que Gomita no es de su agrado.No obstante, a Gomita parece no importarle, pues en el momento en el que se encontraron, ella ni siquiera volteó a ver a la bebesita, y hasta este momento, no ha hecho ninguna declaración. ¿Qué opinas de la pelea de estas dos bellezas?